Hola, ¿qué tal? Soy Juan Meneses y vamos a ver una pregunta de calendarios de la San Marcos que vino en el último examen de admisión. En el mes de diciembre de cierto año bisiesto hubo exactamente 5 jueves, 5 viernes y 5 sábados. El Día de la Canción Criolla es una festividad peruana que se celebra el 31 de octubre de cada año. ¿Qué día de la semana del siguiente a dicho año bisiesto se celebró el Día de la Canción Criolla? A ver, nos dice que hay 5 jueves, 5 viernes y 5 sábados. Cuando tú te mencionas estas palabras, lo que tienes que hacer es agarrar al primero de esos tres. El primero de los tres obviamente va a ser jueves, porque jueves está antes que el viernes y está antes que el sábado. Entonces, si tú identificas al primero, que en esta ocasión sería jueves, a ese día le tienes que considerar la fecha 1. Luego el viernes va a ser 2, el sábado va a ser 3 y así sucesivamente va a avanzar. Entonces, tenemos como dato que el 1 de diciembre de este año bisiesto cae un día jueves. Pero la pregunta es, ¿qué día cae la canción criolla pero del año siguiente? Primero, hay que saber el 31 de octubre, ¿qué día será? No tenemos idea, ¿cierto? Si el 1 de diciembre es jueves, acá está, para llegar al 31 de octubre, ¿qué tenemos que hacer? Ah, profe, tenemos que retroceder los días, porque diciembre hay que retroceder diciembre, noviembre para llegar a octubre. En diciembre, muchachos, ¿cuántos días vamos a retroceder en diciembre? Solo un día, porque estamos en el 1 de diciembre. En noviembre, ¿cuántos días tenemos que retroceder para llegar a octubre? Todos los días de noviembre, que son 30 días que tiene en noviembre. Y en octubre, ya no, porque en octubre justo estamos en el último día, 31 de octubre. Si sumamos esto nos da 31, significa que nosotros vamos a tener que restar 31 días a este jueves. Y si le restamos 31 días, nos damos cuenta que 31 es lo mismo decir 28 más 3, ¿sí? No te olvides que estamos restando. Y 28 es un múltiplo de 7. Recuerda que cada 7 días siempre se repite el mismo día de la semana. Si era jueves, menos 7 nos sigue dando jueves, ¿te das cuenta? Entonces, como 28 es un múltiplo de 7, no me interesa. Lo que me interesa es este más 3, o mejor dicho, menos 3, porque está restando menos 3. Jueves, menos 3, eso me da. Si retrocedemos, miércoles, martes, lunes. Nos da que el 31 de octubre de este año bisiesto es lunes. La pregunta es, ¿qué día será el siguiente año? Recuerda que cuando es el año siguiente y el 29 de febrero no interfiere, pues simplemente se le agrega 1 nada más. Si era lunes, acá será martes tu respuesta. Tu clave es la A de lo que ella nos da A. Nos vemos en otro video. ¡Suscríbete al canal!